Bien, pues, bienvenidos a este acto de firma del protocolo entre el Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro, bienvenido Ignacio García y bienvenido su equipo, y el Instituto Cervantes. Este es un día importante para nosotros, porque, vamos, el Festival de Teatro Clásico de Almagro cumplió 40 años, hace, el año pasado, su última edición, y por lo tanto, bueno, estamos hablando del gran escaparate de nuestro teatro clásico, del Teatro del Siglo de Oro, del Teatro del Barroco y de todo lo que lo rodea, ¿no? Es una época la que Almagro simboliza, que es la gran época de nuestro teatro, y a partir de ahí se ha construido un programa formidable año tras año con diversos equipos. El logotipo del Festival de Teatro Clásico, su logotipo es el Corral de Comedias, ¿no?, que es un edificio absolutamente emblemático, es el Corral de Comedias por excedencia, es el único conservado en su integridad, ¿no? Ver juntos nuestro logo, que es un logo que une dos continentes y que lleva la ñ, este logo, y el logo del festival, pues yo creo que es algo hermoso, entre otras cosas, teniendo en cuenta la presencia muy fuerte que, como no podía ser de otro modo, Cervantes mismo ha tenido en la programación. Hay algún hito absolutamente histórico, en concreto el Don Quixote de Mauricio Sascaparro en el 83, y luego un festival monográficamente dedicado a Cervantes en el año del centenario del Quixote, en el 2005, ¿no?, fue aquel año. España crea el Festival de Teatro Clásico de Almagro en el 78, en los inicios de la transición, retoma la senda, quienes lo impulsaron entonces, retoman la senda de la barraca Lorquiana, que llevó ese teatro por los caminos de España, retoman la propia senda del Corral de Comedias cuando se recupera en el año 54, retoman la senda de Televisión Española, que desde allí en los 60 grababa Teatro de Siempre, y, bueno, pues estamos hablando de un festival que ver la suma, vamos, el tomo que se publicó con motivo de ese 40 aniversario es realmente impresionante. Estamos hablando de entre 50 y 70 mil personas, bueno, espectadores al año, estamos hablando de jornadas en torno al teatro, de exposiciones, de conciertos, principalmente de música barroca, estamos hablando de una institución en la cual está presente el Estado, pero también la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la Diputación de Ciudad Real, el propio ayuntamiento. Hacer la lista de los directores que han pasado por allí, bueno, pues desde el 78, que se empezó aquel año, pues todavía repasando, pues se ve que todavía estaba, por ejemplo, Vitín Cortezo como figurinista todavía, o sea, eso da idea del tiempo que ha pasado, Vitín Cortezo, que fue una figura que empezó en ese mundo, pues en la inmediata preguerra, durante la guerra y en la inmediata posguerra, y todavía había alguna figura de enlace con esa escena de los años 30, y después renuncio, había empezado a tomar notas, pero renuncio a dar la lista, porque es decir, el teatro español, todos los directores ha habido y por haber, y casi sería injusto, digamos, destacar a uno sobre otro, porque realmente, bueno, incluido el propio Ignacio ha sido también director allí de varias ediciones, ha estado presente como director, pero han estado presentes, ya digo, la crema de nuestro teatro allí ha pasado, y ya digo que destacar a uno sobre otro sería injusto. Yo creo que Ignacio García, cuando tomó las riendas el año pasado, habló de más siglo de oro que nunca, habló de una apertura a la música, habló de profundizar en la relación con Ibiramérica, que es algo que aquí en el Cervantes nos suena muy bien esa música, en el sentido, bueno, él ha trabajado en México, ha trabajado en Colombia, ha trabajado en Perú, en fin, conoce muy bien ese continente. Y en concreto, pues en este protocolo, que es un protocolo amplio, pero hay actuaciones ya en marcha, y en concreto, pues para darle visibilidad al festival, van a tener actuaciones, concretamente en el mes de junio, en los Cervantes, nuestros centros de Londres y Berlín, después en septiembre en el Nueva York, y además Ignacio ha aceptado ser el padrino de nuestro Club Virtual Mundial de Lectura, que es una iniciativa que, después de Almudena Grandes y de Sergio Ramírez, ahora le va a tocar a él, y en concreto le va a tocar con la extraordinaria figura de Ana Caro de Mallén y su obra Valora, Grado y Mujer, nos va a trasladar al siglo de oro de las mujeres, a esas mujeres, es el siglo de Sol Juanes de la Cruz, de María de Zayas y otras grandes mujeres en el Instituto de Teaturas. En definitiva, estamos muy felices de esta firma y, bueno, nos felicitamos, desde luego, de lo que vamos a hacer juntos. Tienes la palabra. Gracias. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos, y en nombre de la Fundación del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro, agradezco a Juan Manuel Bonet, al director del Instituto Cervantes y a todo el equipo del Cervantes por esta mano tendida y esta invitación a colaborar desde el primer momento. La verdad es que desde que yo tomé posesión el 1 de enero y muy temprano vinimos al Cervantes porque entendimos que era un compañero necesario de viaje, absolutamente imprescindible. Almagro es, efectivamente, el festival de siglo de oro más importante del mundo hoy en día. A mí me gusta usar la metáfora de la reserva natural del siglo de oro. Es un entorno en el que se cuida y se protege especies protegidas que, si no se cuidaran de esa manera, probablemente estarían en riesgo de desaparecer y estarían empobreciendo la biodiversidad teatral y la biodiversidad escénica en el mundo. Si no se hiciera Moreto o si no se hiciera Ana Caro Mallén, que la haremos este año en el festival, o si no se hiciera María de Zayas, probablemente serían autores y autoras que no se verían en los escenarios del mundo. De manera que esa es la función que cumple el festival de Almagro, de ser salvaguarda, de un repertorio que además representa lo que hemos llamado nuestro siglo de oro o nuestros siglos de oro, porque incluye el siglo XVI y el XVII, todo lo que es nuestro teatro renacentista y nuestro teatro barroco. Teatro renacentista y barroco que desde el inicio, este equipo que tengo el gusto de dirigir, hemos entendido que es un teatro de aquí y de allá. El siglo de oro es una realidad que se escribe acá, en Moreto, que cumple 400 años este año, pero que también Juana de Asbajes o Juana Inés de la Cruz escribe en México, o el Inca Garcilaso, el primer escritor mestizo en cuanto a los referentes y en cuanto a la raza de la historia es también siglo de oro y los zainetistas mexicanos del siglo XVII también son siglo de oro y el carnero de Rodríguez Freyla, que este año lo haremos en el festival como representación de Colombia, también es siglo de oro. Creemos que Almagro y el Cervantes juntos podemos contarle a todos que el siglo de oro es una herencia común de los 500 millones de hispanoparlantes que estamos en el mundo y que consideramos que nuestros abuelos literarios son conjuntamente Cervantes y Sor Juana. Y esa es la labor fundamental que queremos emprender y ese es el espíritu con el que partimos. La relación con América Latina es clave y está ya desde esta primera edición en la que Colombia será país invitado de honor. La idea es que cada año, en estos primeros años, un país de América Latina sea... Los amigos visitantes ya levantan la mano. El año que viene celebramos los 500 años del encuentro y yo espero que el año que viene México sea un país importante en la colaboración. Entendiendo que desde el teatro prehispánico, entendiendo que en Almagro cabe desde Nesau al Coyotl hasta toda la poesía mestiza, hasta Sor Juana, hasta Juan Ruiz evidentemente, pero que cada año invitemos a un país a que nos haga descubrir que el siglo de oro es más amplio y mejor. Nuestra idea es invertir un poco el modelo colonial, cosa interesante desde Almagro, tierra de Don Diego de Almagro, y que hoy en día queremos que no sea puerto de salida, sino puerto de entrada. Que este año los colombianos nos expliquen qué se escribía allí, hacemos el carnero, o qué música se hacía allí, hacemos con música ficta un concierto de música virreinal colombiana. Y la idea es que cada año abramos esas puertas para que al transcurrir de los años hayamos llegado a la conclusión, nos hayan enseñado los países hermanos que nuestra visión del siglo de oro era más pobre de lo que debía ser y que el siglo de oro es más frondoso, más amplio y más intercultural de lo que pensábamos. Yo creo que esa es una de las responsabilidades y una institución como el Instituto Cervantes tan acostumbrada no solo a difundir cultura española en el mundo, sino a contaminarse positivamente de otras culturas para construir proyectos juntos, nos parecía que era el aliado ideal para hacer futuro de una institución que viene del pasado, que viene de un corral de comedias que este año cumple 390 años, como ejemplo único en Europa, de un edificio de ese periodo que se conserve exactamente como es, que no haya una reconstrucción parecida a lo que fue, sino que en el mismo lugar en el que las compañías que representaban al Open Madrid lo representaban en Almagro, en una época de florecimiento económico de la región, se siga 390 años después representando ese teatro, considerando que las ideas que hay ahí nos siguen representando. Y no puedo evitar estando en el Instituto Cervantes a banderar la bandera cervantina porque a veces hemos tenido el complejo de que nuestro teatro del siglo de oro era menos moderno, menos liberal, menos revolucionario que otros, pero mi opinión es que sigue siéndolo. Cuando leemos en el Quijote a Quijote decirle a Sancho sábete Sancho que no es un hombre más que otro si no hace más que otro, antes de la Revolución Francesa, de la emancipación de los siervos, de la Revolución Rusa, de todo, ya esa idea de que el hombre es aquello que hace, yo creo que ese es el mensaje que nosotros queremos defender. Un mensaje humanista, un mensaje en el que, por ejemplo, el siglo de oro tiene un lugar en el teatro femenino, tiene un lugar no solo en las autoras, en Ana Caro, que es una autora formidable, o María de Zayas, o Sor Juana Inés, que vamos a decir, pongo el ejemplo de Sor Juana y ahora vamos a Ana Caro, pero Sor Juana que dice teniendo por mejor de mis verdades consumir vanidades de la vida que consumir la vida en vanidades. Resulta que una monja en un convento, una monja que viene de Nepantla, de la provincia mexicana, de Puebla, y que está en un convento en la Ciudad de México, tiene una visión más hedonista, más de disfrutar los placeres de la vida, probablemente que la sociedad en la que vivimos actual, que está más preocupada de consumir la vida en vanidades que de consumir vanidades de la vida. Resulta que nos viene una monja del siglo XVII de México a dar lecciones sobre el sentido de la vida a una sociedad aparentemente liberal. Caben muchas mujeres. Recordemos que el teatro isabelino, que ha pasado por ser la vanguardia intelectual del momento, no permitía que las mujeres interpretaran, mientras que en los corrales de comedias, en España, una mujer, en los autos sacramentales, una actriz famosa, la Calderona, la Baltasara, interpretaba papeles alegóricos que eran la razón, la verdad, la religión. Eso estaba interpretado por una actriz. O autoras que se niegan a aceptar lo que ahora hemos dado en llamar el heteropatriarcado, o como queramos llamarlo, y que Ana Caro en su comedia, en Valor a Gravi y Mujer, se revuelve, se revuelve y dice que aún quieren poetizar las mujeres y se atreven a hacer comedias ya. Eso dice dentro de la comedia. Y se queja de que los hombres solo saben perseguir una mujer y luego otra. Dice, si os andáis en querer a las más bellas, iréis dejando a que estas por aquellas. O sea, claro, si el hombre lo único que quiere es buscar mujeres es morsas, siempre encontrará otra. Pero sobre todo cuando le dicen al personaje, a la protagonista, a Leonor en varios momentos, pero oye, ¿te vas a atrever? ¿Cómo que sí me voy a atrever? Las mujeres tenemos mucho más fuerza y mucho más poder. Dice, Semiramis no fue heroica. Zenobia, Drusila, Draznes, Camila y otras cien mil no sirvieron de ejemplares a mil varones famosos. Pone el ejemplo de todas las grandes heroínas, sobre todo las heroínas calderonianas, para, digamos, defender su capacidad. Y en la parte poética también, cuando dice, pero de verdad las mujeres se van a meter en líos poéticos, dice, mas no es nuevo, pues están Argentaria, Safo, Areta, Blasilla y más de un millar de modernas que hoy a Italia lustre soberano dan disculpando la osadía de su nueva vanidad. El siglo de oro son muchas cosas. El siglo de oro es la América española, es América latina, hablando con sus variantes lingüísticas, fonéticas, con el lenguaje inventado, con las palabras que nos regaló, con el tomate y la patata que no tendríamos nosotros ni en nuestra cocina ni en nuestra lengua si no hubieran venido allá. Cabe ese siglo de oro, cabe el siglo de oro americano, cabe el siglo de oro femenino en Almagro y en esta relación con el Instituto Cervantes cabe la comedia, el drama, el auto sacramental, la música, la danza que tenga que ver con el siglo de oro, la picaresca, la mística, queremos y en eso va a ser fundamental la colaboración del Instituto Cervantes hacer una llamada al mundo a todo aquel que lea o que le interese el siglo de oro para que entienda que en Almagro está su casa, que juntos vamos a intentar inducir a que se haga más teatro del siglo de oro y ayudarles a hacerlo mejor, hay planes de futuro ambiciosos, interesantes y que sepan pues que lo que queremos es tener muchas visiones diferentes, una visión amplia, panorámica, rica del siglo de oro en el que cada año en cada edición un país distinto, creadores distintos, la visión del teatro femenino, otros géneros, la visión de la danza o de la música nos demuestren, mi aspiración con el equipo es que cada año nos demuestren que nos quedábamos cortos en nuestra visión del siglo de oro y que el siglo de oro todavía es más amplio, más rico y más incluyente, en ese sentido también hay un esfuerzo grande y con esto acabo por parte del festival de Almagro y de un acuerdo que hemos firmado con la ONCE de que seamos un ejemplo de festival accesible e inclusivo, que no haya ningún tipo de barrera, igual que rompemos las barreras del siglo de oro con lo femenino o que queremos romper las barreras geográficas, ya este año los 19 espacios del festival son accesibles para personas con movilidad reducida y hay una programación muy amplia, más de un 30%, adaptada para público con discapacidad visual o discapacidad auditiva con sobretitulación, con bucle magnético, con audiodescripción para personas con discapacidad visual y también hay una programación con cuatro espectáculos en los que participan personas con discapacidad. Queremos que todos los prejuicios que podía haber sobre el siglo de oro se cambien y que, como decía Cervantes, para acabar con el propio Cervantes, lo que se sabe sentir se sabe decir, pues lo que se siente en otros continentes, lo que se siente de otras maneras, lo que sienten personas con otro tipo de capacidades, también quepa como una mirada nueva al magro y que en esta colaboración, en este hermanamiento con el Instituto Cervantes lo que hagamos sea un camino de, digamos, orgullosamente defender nuestro patrimonio teatral, lírico, musical en el mundo. Muchas gracias y desde luego el corral de comedias tendrá sus corrales en Londres, en Berlín, en Nueva York y también en nuestro club de lectura van a extender esa... Fantástico, muchas gracias. Vamos a firmar. Vamos a... Gracias. Muchas gracias. No nada, gracias. Encantado. Seguimos.